El cantante mexicano Luis Miguel forma parte del comercial de una empresa de entregas de comida a domicilio. La publicidad de 20 segundos inicia con el primer plano de un piano, para después abrir la toma y mostrar al intérprete vestido de gala en blanco y negro. De forma simultánea, en las últimas horas se viralizó en diversas redes sociales un video en el que se le ve cantando nada es igual junto a dos amigos, uno de ellos el torero español Enrique Ponce.